Senador y especialistas que participaron en el Foro Políticas Públicas del Comercio Electrónico en México analizaron la manera en que se desarrolla el comercio electrónico en el país, cuáles son sus retos y el rol que juega la educación en este tema. Al respecto, el senador del PRD, Armando Ríos Piter, comentó que el comercio electrónico es una forma diferente de hacer negocios, la cual va en crecimiento en el país en donde participan miles de personas. En su turno, Lorenza Martínez Trigueros, directora general del Sistema de Pago y Servicios Cooperativos del Banco de México, explicó que el comercio electrónico representa una gran oportunidad para los países en desarrollo, pues permite llevar servicios y productos a los lugares alejados de centros urbanos. Por su parte, Aurelio Castro González, director de Informática y Telecomunicaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, explicó que una de las tareas de esta institución es mantener informados a los usuarios mediante recomendaciones antes, durante y después de una compra electrónica. Posteriormente, Blanca Bernabé García de la Empresa Telefónica dijo que la educación digital y el comercio electrónico deben ir acompañadas de capacitación en línea y con personas que tienen que estar preparadas para trabajar con las tecnologías de la información. Finalmente, Jorge Garibay Orozco, de la Universidad Iberoamericana, expresó que hay carencia de profesionales en este tema en las escuelas de nivel superior, por lo que se tiene que hacer un esfuerzo mayor como país para generar programas que fomenten el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y comercio electrónico en todos los niveles de educación. ¡Gracias!